De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor, tierra entera Servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Somos su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naim E iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad Se acaban a enterrar a un muerto Hijo único de su madre, que era viuda A la que acompañaba mucha gente de la ciudad Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo No llores Y acercándose, tocó el féretro Los que lo llevaban se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate El muerto se incorporó Y comenzó a hablar Y se lo entregó a su madre El temor se apoderó de todos Y alababan a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Y esta fama se propagó por toda Judea Y por todas las regiones vecinas 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 Gracias por ver el video